Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué hay que hacer para tener muchos datos? Acumularlos Yo no os voy a poner a estudiar, por ejemplo Cuántos días llovíos de aquí A dentro de 10 años para hacer un ejercicio Pero hay gente Que hace eso, que acumula datos Y los pone públicamente Para que otras personas hagan un estudio Esta página, ahora me sacáis el móvil Porque no os dejan entrar, ponéis la cuenta Yo lo único que quiero es que os descarguéis un dataset Un dataset es un conjunto de datos Hay algunos que podéis ver y otros no Yo solo quiero que veáis un dataset Y hay que poner dos filtros Bueno, dos filtros, un filtro que sea CSV CSV porque el formato lo podéis ver vosotros Creative Commons Quiere decir que es gratis Y porque se ha creado esta página Le he dado a aplicar filtro CSV, aplicar Imaginad que tenéis que hacer un estudio sobre el cáncer de colon ¿Vale? Lo hace alguien en el hospital clínico de Málaga Esos datos sirven para todo el mundo Porque con esos datos A ver, los ingleses no van a ser muy distintos Son un poco distintos Pero no muchos Tú puedes prever las condiciones que tiene que tener una persona Para tener cáncer de colon Y para prevenirlo Aquí hay Netflix Movies and TV shows Sí, pero estos datos no valen Porque lo único que me ponen es el nombre de la película El director y eso ¿Qué datos importantes de Netflix? Que no está en esa tabla Por eso no la quiero Lo que importa son las visualizaciones Y quién lo ve ¿Quién tiene contrato a Netflix? ¿Cuántas visualizaciones que hay? Los directivos de Netflix pagan para producir películas Ellos miran Bueno, se lo vamos a ver ahora No lo explico Eh, mira Eh Es que yo Yo quiero ver otro Top Movies with Eye Writings No me gusta ¿Y yo? ¿Está moviendo la mesa? ¿Os calláis? Que estoy grabando Este, ¿por qué no lo voy a coger? Porque son 3 GB de información Porque es uno pequeñito Tenéis un conjunto de datos de usuarios de Amazon Prime Estudio, venta de un supermercado Miro este Solo por verlo, ¿vale? Luego ustedes me descarguen Que sea, lo que tenéis que descargar es este archivo ¿Vale? El archivo está comprimido Y esto me ayuda también a saber si sabéis descomprimir Lo tenéis que abrir, descomprimir, extraer aquí Y si los traigo aquí Ya no sé dónde ir Extraer es igual, extraer Es otro programa, pero da igual Ya no sé dónde me la he puesto ¿Dónde me la he puesto? El archivo descomprimido No, es el archivo comprimido Yo quiero la carpeta No Pues lo voy a extraer en una carpeta Porque si no es que no lo veo Extraer en Archive 3 Archive Vale, ahora sí Me va a salir una carpeta ahí Y el archivo que me sale es de hoja de cálculo Cuando lo abráis, se os va a abrir con calc Y yo solo quiero ver Los datos que hay No os pido más Y quiero una captura de esto Y aquí vienen las columnas Factura Branch No sé lo que es branch Tipo de cliente Miembro Miembro Por ejemplo, los que van a Carrefour Que tienen tarjeta son miembros Los que no son normales Género Línea de producto Pues una mujer ha comprado Salud y belleza Precio por unidad La cantidad ha comprado Siete cosas que valen 75 dólares La tasa total La fecha El tiempo El pago Entonces, qué sé yo ¿Qué puedo sacar de ahí? Pues es lo que se vende Quién lo compra Las mujeres de más de 50 años Machistas, lo que voy a decir Compran más productos de belleza Pues si yo vivo en un sitio Donde hay muchas mujeres de 50 años Donde viven muchas mujeres de 50 años En mi Carrefour O en mi Mercadona Voy a tener una zona de belleza más grande Con más productos Y si yo vivo en un sitio Donde viven niños recién nacidos ¿Cuál va a ser mi zona más grande? ¿Eh? Cosas para bebés Cosas para bebés Cosas para bebés En un Carrefour O en un Mercadona Cosas para bebés Voy a traer más pañales ¿Por qué? Porque es que hay más gente Y conforme vayan creciendo Pues voy a traer las cosas Que más le interesan ¿En qué voy a hacer ofertas? En las cosas que se vendan más Para que la gente venga más Digo yo Vale Pues esa es la idea Repito Os metéis la página Profe voy a sacar móvil Y me voy a la contraseña Bien Buscáis en Cagón ¿Cómo se llama la página? Que me lo voy a preguntar Me lo vais a preguntar Cagón Os vais a Datasets Esto de competiciones Es que hay gente Que compite para analizar los datos Y lo que no he explicado Si yo tengo datos Del cáncer de colon En el Hospital Clínico de Málaga Yo esos datos Los hago públicos Para que todo el mundo Lo sepa Y pueda investigarlos Otro en un hospital de Suiza Ve esos datos también Y si analiza esos datos Coge los suyos y los míos Y los analizan ¿Vale? Y ven Pues las personas Que tienen riesgo de tener cáncer de colon Son las que comen más carne Me lo estoy inventando Entonces yo a esas personas A veces 50 años Les digo Mira, creo que tu dieta Debería descontar Menos carne Y más vegetales Por ejemplo ¿Le estoy salvando la vida? En cierto modo Y en cierto porcentaje Y eso se hace A través del conocimiento No a través de otra cosa A través de analizar datos Tú no juzgas los datos Yo veo los datos Oye, que si coméis carne Es peor para ti Yo no digo que sea mala la carne Ni que a mí me guste la carne Yo analizo los datos ¿Vale? Y vais a encontrar información Como esta Y los datos no se juzgan Quiero decir así Oye, si estudias menos Vas a ganar menos dinero Si estudias más Vas a ganar más dinero Yo no analizo los datos Ni se lo digo a nadie Para hacerle daño Yo digo que es así Ya está Si fuma Te vas a morir antes ¿Y yo qué hacemos? Yo que me voy a enfadar Porque fumo Deja de fumar Pero es que los datos son esos Otra vez Repito Los filtros Filtro al espectador Espérate Voy a buscar una cosa Que me buscáis Es que uno Me ha buscado los tipos de Pokémon Me buscáis los tipos de Pokémon ¿Vale? Siempre que sea CSV me vale Y yo quiero Ve que habéis abierto el archivo Me voy a dejar de Pokémon Pokémon Con Estadística Dice que tiene Esto es súper completo ¿A alguien le puede ser útil Analizar los tipos de Pokémon? Pues a mí me parece Que estudiar tipos de cáncer Es más importante Pero Ahí lo tienes ¿Vale? Yo quiero una captura de esto A ver qué dicen De los Pokémon Pokémon Nombre Tipo A ver Bulbasaur Esto que es Crash Hierba Veneno Y luego Los valores de ataque Defensa Esto supongo que será para los juegos Si es legendario La velocidad Pues ahí lo tiene Puedo hacer una comparativa de Pokémon